Lo que te puedo decir es que lo están haciendo y que tienes que tener cuidado porque ya no es tu desespero el que hace un arroz, una sopa, algo y se lo come un hijo tuyo y es un problema que no sabe quién le mandó el mensaje y quién está estafando. Te va a decir Julio, creador de TransferMovil que no tiene la traza de quién entró a tu cuenta y te llevó el dinero y a qué cuenta lo puso. Mentira, los dos lo saben. No sirve este tema porque muestra primero le muestra a ustedes que están donde siempre van a ver las cosas con mucho tiempo antes y después le demuestra a ellos que por mucho que lo retracen tienen que darnos la razón. Miren este video y díganme si no les recuerda algo. Ponte el video ahí. El electrónico está cada día más presente en nuestras vidas tanto por los canales legalmente establecidos como por otros vinculados lamentablemente al comercio informal que cobran protagonismo en medio de la pobre oferta estatal de productos de primera necesidad la devaluación del peso cubano y las falencias de la política cambiaria. Esto es terreno fértil para las estafas virtuales a quienes por desconocimiento, ingenuidad o desespero ponen sus transacciones en manos de desconocidos. Una de las más comunes es cuando para concretar el negocio le solicitan datos de su tarjeta por ejemplo las últimas operaciones que contienen una generación de códigos que incluye el PIN lo que le permite a los malhechores maniobrar a sus anchas. Otro tipo consiste en suplantar los mensajes del servicio de pago por móvil notificándole a la víctima que se realizó la transferencia y dándole seguridad para que haga la suya cuando en realidad no ha sido así. Para desmontar esta última es preciso saber que los SMS oficiales de Transfer Móvil nunca se envían desde un número privado y que en la mayoría de los teléfonos no permite responder o hacer llamadas ya que es un SMS informativo producto de la operación que se realizó. Proteger sus datos no compartiéndolos con desconocidos ni en las redes sociales o grupos de compra y venta no realizar transferencias a personas ni a través de enlaces de los cuales no posee información verificada pueden ayudar en medio de la difícil situación económica existente usted no pierda lo poco o mucho que tiene manténgase informado, juicioso y ante cualquier duda no presione enviar. Bueno, nada de pronto a ellos descubrieron ahora lo que nosotros bastante tiempo atrás denunciamos explícitamente ponte el video George cuando nosotros decíamos de la A a la Z no así tan escueto un año y medio fue que lo pusimos ahí está el video con más de 30 mil reproducciones gracias a ustedes mira George se encuentra el pedacito donde yo explico como ellos lo están robando mira ese encuentro el pedacito vamos a arrancar punto número uno mándame una captura de pantalla de tu saldo en transfer móvil para saber que de verdad tú tienes dinero como tú estás de cabrón como tú estás de jamonero vas a coger un MLC a 150 y además voy a vender la mitad y me gano 30 pesos porque está a 180 bueno, qué importa que yo le mande porque yo lo voy a transferir después que me mande a mí yo no tengo nada que perder captura de pantalla de que yo tengo párate ahí párate ahí qué dijeron en el video anterior de cómo te cogían tu cuenta necesitan datos de su tarjeta por ejemplo las últimas operaciones que contienen una generación de códigos que incluye el PIN lo que le permite a los malhechores maniobrar a sus anchas porque tú le mandabas una captura de pantalla y ahí había datos sensibles y con eso lo sabían un año y medio después que lo denunciamos nosotros ahora buenos días Martiel Martiel usted es el abogado de TESA que atiende TransferMovil quien habla primero sí mi nombre es Manuel Milanes y quiero preguntarle sobre todas estas denuncias que están sobre las estafas con TransferMovil como usted es el abogado lo estoy llamando un momento que no lo escucho un momento un momento que no me escuche y me cocó vamos a volver a llamar el número que usted llama está ocupado el número bueno señores ya es comprobado lo que pasa que es que este nombre mío que voy a hacer yo con mi nombre anótate ahí 535 093 22 28 ese mismo ese es se llama Martiel y es el abogado de TESA que atiende TransferMovil espérate que no te escuche y colgó no sé qué forma de comunicarse es colgar bueno él colgó claro tiene que colgar porque es imposible que TESA no sepa quién está estafando a la gente con TransferMovil y este es el abogado es imposible a ti o a alguien de tu familia lo estafaron con TransferMovil lo que pusieron por la televisión llámense a ese número se llama Martiel llámense a ese número que se llama Martiel ¿cómo te llamas ahí papi? este sí no contesta en ninguno de los casos anótate ahí Manolo más 535 268003 ¿quién es este? este es Julio Julio ¿quién es? fundador de TransferMovil tuviste problemas tú o alguien de tu familia en Cuba con una estafa por teléfono y te están poniendo por la televisión cuando ellos ponen por la televisión eso es porque hay una pila de gente es porque hay una pila de gente estafado bueno tú tienes los teléfonos llámate a Martiel Martiel ¿cómo puedes ser? siendo tú el abogado de TESA que además lo dijo lo comprobó lo que después dice que no me oía parece que Martiel Martiel sí tenía problemas con cobertura lo que la fue a buscar al baño la gataza Martiel a Martiel se le fue la diarrea para los oídos y no me escuchaba y luego me escuchaba bueno pues Martiel el abogado de TESA ¿no te comunicaste con Martiel? pues ve directo a TransferMovil 535-268-0003 Julio creador fundador de TransferMovil uno de los que lo crearon te va a decir Martiel que está en ETSA que no sabe quién le mandó el mensaje y quién está estafando te va a decir Julio creador de TransferMovil que no tiene la traza de quién entró a tu cuenta y te llevó el dinero y a qué cuenta lo puso mentira los dos lo saben o son cómplices o son parte de la estafa o son cómplices o son parte de la estafa si la comunicación es un monopolio estatal si las finanzas los bancos son un monopolio estatal si la violencia como en el resto del mundo la policía los órganos de investigación son monopolios estatales todavía en el resto del mundo hay empresas de seguridad privada hay detectives privados guardaespaldas choferes no en Cuba no en Cuba es bueno creo que ahora con las mil pymes no sé si alguna se dedica a cuidar la puerta de la discoteca pero no investigar esto eso no existe en Cuba bueno si todo eso es estatal transfer móvil es estatal el peso cubano estatal los bancos estatal etensa estatal los teléfonos te los vendió el estado la policía estatal si todo es estatal como no descubren los que hacen la estafa si en una estafa hay un teléfono que mandó un mensaje como no descubren eso según ellos la seguridad y el espionaje más efectivo del mundo logran meter espías aquí no aquí en la florida como los que escaparon no no los que están allá no 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 en el pentágono meten espías en la casa blanca meten espías en el congreso meten espías en el senado meten espías y no saben quién mandó un mensajito para hacer una estafa mentira son ellos mismos los que están haciendo la estafa son los mismos trabajadores los mismos de transfer móvil de terza del banco ellos mismos son son parte del estado así como los que te hacían la estafa con la corriente era uno con una computadora que te quitaba la factura igualito así como como tú pagas y te quitan el impedimento para salir y te lo hace uno de migración igualito así como tú pagas y te quitan los antecedentes penales igualito lo hace uno en Minin así como tú pagas y te dan una licencia o te quitan los puntos de la licencia igualito lo hace uno en Minin igualito todos son ellos son una banda de criminales son una mafia estatal pero ellos te quieren poner en la televisión que así no se puede descubrir que depende de ti así como los proyectos de desarrollo local y no sé qué todo depende de ti y para qué tiene que haber libreta póngase a criar pollo así decía Díaz Canel y para qué te están pillando tanta carne póngase a criar puerco ustedes resuélvan ustedes no se acuerdan de Marrero Díaz Canel hablando así claro así piensan ellos pues para qué tú quieres que yo te cuide tu teléfono pero no es que yo te quiera que tú me cuides mi teléfono es que mi teléfono es tuyo tú me lo prestas y la línea es tuya tú me la prestas tú me espías si yo escribo vamos a poner una bomba de Arcanela al otro día me meten preso no al otro día a los 10 minutos estoy preso porque ellos tienen cómo saber quién hace la estafa pero ellos son la estafa la principal estafa son los bancos que el dinero no es tuyo no te lo da aunque tú lo tengas en la cuenta la principal estafa es terza que te vende un servicio y lo tienes cuando ellos quieren la principal estafa es transfer móvil que es de la FAR es de Gaeza y te tiene monitoreado hasta con GPS dónde tú estás y cuánto dinero pasa y cuánto pasaste y cuándo entraste y a quién se lo mandaste y para qué lo usaste y cuántas cuentas tienes y qué tú compras todo eso lo sabe el Estado ah no pero no sabe quién te estafó tú te crees hay alguien que pueda creerse eso hay alguien que pueda creerse que el dueño del teléfono de la línea del internet de la aplicación del banco y de la policía no sabe lo que pasa adentro eso es mentira es sentido común bueno todavía tú no lo tienes allá tú yo lo tengo claro las estafas con transfer móvil y la otra no sé cómo se llama todas son parte del sistema no existe la corrupción sin Estado la corrupción es la intervención del Estado en el mercado eso es lo que genera corrupción y eso es lo que genera mercado negro no existe mercado negro en libre mercado y voy a decir algo ahora mira lo voy a decir porque tengo todo tengo donde lo venden quién lo venden cómo lo hacen pero lamentablemente quien me hizo la denuncia me pidió que se podía vincular pero voy a hacer una alerta voy a hacer una alerta a la gente de Cuba atención a todos mis cubanos en su necesidad están vendiendo una sal contaminada que está provocando brotes de enfermedades estomacales que cuando llegas al hospital te dicen que el virus ese que anda por ahí sin hacerte una prueba como tú lo vas a comprobar ponme echar rojo ahí como tú vas a comprobar si la sal que compraste hace poco está contaminada o no la vas vas a meter dos cucharadas de sal en un vaso de agua y vas a batirla si la sal no se diluye y hace espuma está contaminada cuidado cuídate tú y cuida a tus hijos yo fui bodeguero yo fui bodeguero y en el desespero y en la inmadurez y cayéndole atrás dinero los bodegueros hacen muchísimas cosas hacen muchísimas cosas y a detergente le echan sal pulverizada para que sea más a ron le echan agua a la caja de pollo y de pescado le echan agua para que se congela y pese más a la leche en polvo le echan azúcar pulverizada y eso echa más te pesan el producto con el cartucho o con la java y esa es la tara para que le quede al final pero claro en la degradación moral verdad en el dinero instantáneo en la impunidad con los que están enchufados ya la cosa es que te puede hacer daño al consumo a los pomos de perfume recuerda bebitos que le hagan a la canastilla le echábamos alcohol o le echaban alcohol para que rindiera más el perfume problema y usted sin ningún tipo de protección ante quien haga eso pues no claro institucionalmente gracias por recordármelo el estado le echa chícharo al café claro y le echa soya al picadillo y claro y le hace yogur de soya y hacía bistec de toronja todo eso lo hacía el estado claro el primer ladrón es el estado y el que enseña a todo el mundo es el estado pero si tú estás si tú estás a mira mira míralo aquí míralo aquí lo que dice Dinora ponte el comentario de Dinora George por favor si a la sal esa le echa el limón y se pone carmelitoso es sal de nitro es sal de nitro bueno ahí lo tienen entonces hay una denuncia de que en todas las provincias están vendiendo un paquete de sal un paquete de sal sobre los ciento y pico los doscientos pesos que cuando tú lo echas en el vaso de agua para diluirlo se pone carmelita y hace espuma sal de nitro o le pueden estar echando sal de nitro a la sal miren a ver desde cuando no hay una salina en Cuba que produce un país rodeado de mar tú con un cubo de agua en el malecón y lo pones en el sol y sale sal bueno pero no hay sal se importa sal en Cuba en una isla en un archipiélago se importa sal pero ahora tengan cuidado si tú estás dentro de Cuba no te puedo decir dónde la están vendiendo que lo tengo no te puedo decir teléfono no te puedo decir nada lo que te puedo decir es que lo están haciendo y que tienes que tener cuidado porque ya no es tu desespero es que haces un arroz una sopa algo y se lo come un hijo tuyo y es un problema de la tenda no te puedo decir nada Gracias por ver el video.